¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos un programa de lujo realmente, un programa histórico diría yo. Estamos con Daniel Gómez, argentino, es el presidente de la WPC. Buenos días Daniel, ¿cómo estás? Gracias por venir a mi programa. Buenos días Alejandra, realmente gracias a vos por haberme invitado. Bueno, Daniel, contame, ¿qué es la WPC? Bueno, la WPC es un organismo que se fundó el 1 de diciembre de 1995 en Ecuador. ¿Por qué lo fundamos? Porque éramos todos dirigentes de los... En ese momento había tres organismos grandes, fundamentalmente del Consejo y la Asociación, que dijimos que los boxeadores sudamericanos esencialmente no deberían ser furgones de cola de los organismos internacionales, deberíamos tener nuestros propios títulos, ser los dueños de, fundamentalmente, los boxeadores de sus propias bolsas, salir de la tiranía de los grandes representantes y grandes promotores que se quedaban con la parte del León y establecer un organismo que tuviera reconocimiento mundial con sus propios títulos. Y de esto hace ya, van a ser 22 años, el 1 de diciembre, dentro de poquito. Qué lindo, qué lindo aniversario. Fue idea tuya empezar con este sueño, ¿no? Sí, fue idea mía y fundamentalmente de un prócer del boxeo sudamericano que se llamaba Branca Chenelson, que fue el manager de Jofre, nada menos, y de otros dirigentes, de Perú, de Ecuador mismo, de Chile. Entonces me nominaron a mí presidente, porque pensaron que yo podía llevar adelante esa ardua tarea, porque cuando nosotros armamos esto, te puedo garantizar que los organismos internacionales y los poderes de turno nos tiraron con munición gruesa. Y nos siguen tirando, vos lo sabés. Por supuesto. Bueno, ¿qué se siente justamente pelear contra Monstro? Porque Monstro me refiero a que el boxeo es un monopolio, lo sabemos todos. Sabemos que la Federación Argentina de Boxeo es un monopolio y trabaja con las entidades como el Consejo, la Asociación, la Organización y la FIB, y no dejan que otra entidad pueda tener su lugar. Exactamente. Tal es así que nosotros, en ese momento, no nos sentíamos fuertes como para ingresar a la Argentina y pelear, que sabíamos que no, no es que nosotros quisiéramos pelear, pero sabíamos que no íbamos a ser aceptados. Exactamente. Porque si una entidad rigió sola el boxeo del año 1920, le va a costar ceder un poco de espacio a un organismo que aparece, digamos, a disputarle parte de ese espacio. Ahora, entonces nosotros, nuestra oficina la teníamos en Brasil, hicimos infinidad de títulos en todos lados, y en el año 2007, conseguimos la personería jurídica a nivel nacional otorgada por el Ministerio de Justicia de la Nación. O sea, por la delegación del Ministerio de Justicia de la Nación en lo que refiere a las asociaciones civiles, que se llama IGJ, Inspección General de Justicia. Y a partir de ahí ya tuvimos la fortaleza legal para hacer boxeo en la Argentina. Pese a ello, y pasaron ya de esto 10 años, cada evento que hace la Comisión, se reciben cartas, cartas que demuestran que no tienen ningún poder monopólico, pero que son intimidantes. Claro, cuando un boxeador que está bajo la Federación Argentina de Box quiere pelear con la WPC, amenazan de suspenderlo. Cuando un boxeador de la WPC quiere pelear para la Federación Argentina de Box, no pasa nada, o también está suspendido. Bueno, utilizan una política errática. En primer momento amenazan con la suspensión. Y luego, vos ves en todos los festivales, los fines de semana, pelean decenas de boxeadores que han peleado por la WPC. Una táctica errática, porque no ha dado resultado. Al contrario, los boxeadores dicen, bueno, podemos pelear por la WPC, digamos que nadie nos saca comisión, que nadie nos quita nuestro sustento. Y cuando nos llaman, vemos si peleamos o no. Esa es la política que han adoptado personas que se consideran nuestros rivales. Nuestra función es defender los intereses del boxeador. Ideológicamente, digamos, es lo que a mí me mueve. Lo que nos movió en 1995 y lo que nos movió antiguamente cuando empezamos a incursionar en el boxeo organizado. Yo no me permito defender la explotación. No me la permito ideológicamente. Vos no vivís el boxeo. Daniel, no vivís el boxeo. No, yo nunca, no, no. Yo tuve una vida comercial muy... ¿Vos sos comerciante? Yo siempre he sido gerente de venta y director de empresas. De empresas muy grandes, de empresas que cumplieron un rol muy importante en lo que nosotros le decimos el consumo masivo. O sea, lo que se vende en los grandes mayoristas, en los supermercados. He trabajado 40 años en ese gremio. Soy una persona muy conocida ahí y ese ha sido mi sustento. Y entonces nunca están las dos personas que son dirigentes. Los que viven del boxeo y los que viven para el boxeo. Exactamente. Yo nunca, nunca, ni me lo permití, ni lo necesité, estar esquilmando la bolsa de los boxeadores. Te garantizo que hay muy pocos dirigentes que pueden decir eso. No sé si hay otro, pero tampoco los voy a acusar. Pero todos somos muy pocos y sabemos quién tiene un sustento. Entra del boxeo, fuera del boxeo, perdón, y quién ha vivido solamente el boxeo. Entre todos los dirigentes. ¿Cuál es tu sueño para esta entidad, la WPC, de la cual yo soy campeona? También quiero explicar a toda la gente que está viendo el programa, que por ahí no mira boxeo específicamente. Yo soy campeona actual de la WPC. Es una entidad donde Daniel es el presidente. Es una entidad que tiene 22 años. 22 años. Y bueno, queremos saber, es la entidad de la igualdad, que le llamo yo, la entidad donde el boxeador tiene derecho a elegir, donde el boxeador se siente valorado, querido, donde no tenés que pelear con tu representante porque te roba la bolsa, donde vos sabés que es tu bolsa la que cobras completa y no pasa por el dos o tres filtros donde realmente te quedás con monedas, con migajas. Yo estoy y estoy luchando también por esta entidad que sea reconocida, que todo el mundo sepa que es real, que existe, que es legal, que es pura y cristalina. Ahora, ¿cuál es tu sueño, Daniel, con esta entidad? ¿Cuál es tu sueño? Vos sabés que la pregunta esa que me estás haciendo la respondiste vos misma. Ese es mi sueño. Pero el tuyo realmente. Y en este momento, en consonancia con los grandes movimientos internacionales, estamos en la defensa de los derechos de la igualdad de género. O sea, nosotros hemos tenido, mirá hasta dónde llega la marginación, ¿no? Hemos tenido la primera boxeadora argentina. La primera boxeadora argentina no es Marcela Cunha, porque tres meses antes de que Marcela Cunha peleara con Cristi Martín, Lourdes González peleó y ganó el título de la WPC en Panamá, el título internacional de la WPC, en un evento financiado por Roberto Mano de Piedra Durán. ¡Guau! Tres meses antes. ¿Esa fue la primera boxeadora? Sí, Lourdes González de Ocampo, que es la mujer de un boxeador que se llama Ocampo, Luis Ocampo, y ella fue la primera boxeadora. O sea, que estamos descubriendo algo que todo el país estaba equivocado, que no fue Marcela Cunha la primera boxeadora argentina. No, 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 fue la primera, fue con licencia de la WPC. Tres meses antes que Marcela. Y fue campeona, porque ella ganó su pelea, Marcela la perdió. Exactamente. Lourdes ganó su pelea. Mirá vos. Y entonces ahora, digamos, hemos sido los pioneros y cuando nosotros acá, yo me acuerdo que vino Lourdes para pelear y fue a entrenar al Magro Boxing Club, porque no había donde entrenar. Y yo tuve un problema con el presidente, decía, no, pero las mujeres ganan, no, pueden pelear las mujeres. Pero la federación, acá no tiene nada que ver la federación. Muy bien. Para nosotros puede pelear. Entonces logré que pudiera entrenar e ir guanteando, ir preparada a una pelea internacional con una boxeadora colombiana. Ella ganó, y si yo mal no recuerdo, por no cabo en el tercer round. ¿Por qué se ocultó esto? ¿Por qué todo el país piensa que la licencia número uno, que la primer boxeadora es Marcela Cunha? ¿Por qué los reconocimientos van hacia ella y no hacia Lourdes? Bueno, Alejandra, hay un motivo fundamental. En ese momento, más de la mitad del periodismo estaba en contra que las mujeres peleen. Y todos estaban en contra del boxeo femenino. Era una cosa que era una aberración, con conceptos arcaicos. Y era una tendencia que se venía en el mundo y nosotros la acompañamos. Entonces, la FAB fue, por supuesto, tarde, porque los dirigentes de la FAB no son dirigentes revolucionarios. Son dirigentes que van viendo las tendencias, huelen, y cuando ven que ya es irreversible, compran esa bandera. Entonces aparecen las boxeadoras, y como vos mismo que has aparecido peleando para la FAB, en buena hora. Ellos toman eso, pero lo hacen de una manera con remilgos, digamos. Para mí es inadmisible que la mujer haya peleado a dos minutos. ¿Por qué? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Por eso, la WPC, y lo quiero decir yo con mucho orgullo, hay un nuevo reglamento donde la mujer va a pelear a tres rounds, o sea, a rounds de tres minutos, y los títulos mundiales van a ser a dos rounds de tres minutos, exactamente igual que los hombres. Y mi sueño es poder, ahora este año que viene, poder defender el cinturón y demostrar que realmente la mujer arriba del rin es igual que un hombre. Poder pelear a dos rounds de tres minutos, para mí, va a ser cumplir un sueño, realmente uno de mis más grandes sueños. Claro, eso ha sido gran logro de la Comisión de la Mujer de la WPC, que vos integra, que Emilian Integra y otras valiosas colaboradoras dentro del organismo. Sí, eso estamos a firme. Ese es una parte de los logros. La parte, una parte muy importante y muy difícil es la igualdad económica, porque nosotros sabemos que la mujer, a nivel internacional, las bolsas no son las mismas que el boxeo masculino. Pero un abismo ahí impresionante. El abismo es impresionante, pero también tenemos que leer que los desarrollos no son estáticos, son dinámicos. Y así como al principio se decían todos esos disparates que entonces se perdía la feminidad y montones de pavadas que daba asco escucharlas, pero que se escuchaban, y eso con el tiempo se ha ido perdiendo. Esto hoy está sentado, como todos los derechos, se logra la igualdad en las minorías, en el mundo ha evolucionado, en buena hora, y yo pienso que si nosotros seguimos en esta brecha de pidiendo y exigiendo que las bolsas que la retribución económica, porque esto es una profesión, ustedes son trabajadores del ring. Exactamente. Trabajadores del ring. Que los trabajadores del ring del sexo femenino tengan la misma retribución que los trabajadores del ring del sexo masculino, bueno, ahí yo creo que logramos todo. La mujer pelea por la pasión. Sí, pelea. Nosotras peleamos por la pasión, no por el dinero, ni por... Yo escucho muchas veces a varios boxeadores que dicen yo peleo por la gloria. ¿Qué vas a pelear por la gloria? Vos peleás por la plata, y perdóname que sea tan sincera, si a vos te pagan 20 millones de dólares para pelear, qué gloria, es los 20 millones lo que te motiva. Nosotras ganamos 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos, 200 mil pesos, peleamos por la pasión. Coincido totalmente. Si nos logramos unirnos y decir, no vamos a pelear, pongan, establezcan un mínimo para una bolsa femenina o para un título del mundo, para un título argentino, cambiaría todo. En cambio, algunas boxeadoras le dan 2 pesos con 50 y pelean y no les importa. Yo creo que tendríamos que unirnos y ese es el secreto y esa sería la base. La unión hace la fuerza. Sí, Alejandra, si tuviéramos eso, realmente... Cambiaría la historia. Cambia totalmente la historia. Porque los monopolios son malos en todos los aspectos. Condicionan mucho a las personas, las explotan, las manejan, las mandan al fondo del mar. Y cuando la persona tiene otra posibilidad fundamentalmente de actividad laboral, realmente toda la actividad se eleva. Ellos no se dan cuenta de eso. Todo se eleva porque empieza la posibilidad de competir, de decir, no, entonces yo tengo que conseguir esto mejor, tengo que mejorar en esto. Después, si no, están totalmente achanchados. Y bueno, miremos lo que pasa. Es que rompen y destruyen carreras y te cambian la historia. Ellos controlan tu destino. Yo sufrí muchísimo. Yo fui campeona boxeadora de la FAB, campeona del Consejo Mundial de Boxeo, dos veces, campeona de la Asociación Mundial de Boxeo, campeona de la organización. Y cuando yo me peleo con Osvaldo Rivero, que es un promotor de la FAB, estuve casi dos años sin pelear. Digamos, Alejandra, más allá de que vos seas nuestra campeona y el récord de ser la primera pentacampeona mundial en la historia del boxeo femenino, tu trayectoria es una trayectoria inmaculada. Lo que lograste vos no en tu pelea emblemática poniendo la nocagua a Jackie Nava, que eso es algo, digamos, es una de las perlas del boxeo femenino internacional. Todavía ninguna argentina lo ha hecho. No, y ella luego ha seguido y ha demostrado que es una de las grandes del mundo. Vos mereces un respeto. Muchas gracias. Un respeto deportivo más allá del respeto personal, que es lo más importante el respeto personal. Por supuesto. Pero el respeto deportivo tuyo es inconmensurable lo que mereces. Muchísimas gracias. Me voy más agrandada que galleta en el agua. Pero no, muchísimas gracias. Pero es verdad, lo siento así yo. Sentís el boxeo y lo que decís lo respalda. Sí, yo lo siento el boxeo porque yo el boxeo lo sentí de los 12 años cuando un tío mío me llevó a ver una pelea que era Salvatore Burrún y con Horacio Caballo. Mirá de la época que te estoy hablando. Y nunca más me alejé del boxeo. Y al boxeo organizado ingresé en el año 1979. Pero al boxeo lo sentí de los 12 años. Siendo como soy, uno se da cuenta cuando hablo, una persona que nació en un barrio y en los barrios en la época que yo era chico solo se jugaba la pelota. El boxeo no existía. Pero a mí el boxeo me copó todo lo que es mi actividad deportiva. Esa es la realidad. Lo llevo adentro. Y vamos a pelear por esta entidad. Muchas gracias. Yo ya me puse la camiseta. Vámonos, Vámonos.